de la mañana. Continuamos con más información y por supuesto a esta hora de la mañana cuando ni siquiera hemos completado las siete de la mañana y ya se han presentado dos diferentes ataques armados. Uno de ellos en zona seis frente al mercado La Parroquia ahora ya sabemos de otro en la zona cinco capitalina en donde pues deja el saldo de igual manera de una persona gravemente herida. Se habla preliminarmente Gadiel de que esta persona sea un recolector de basura. Lamentable el hecho de esta mañana. Estamos hablando dos gremios que realmente siempre se ven afectados por un lado los pilotos los autobuceros que esta mañana en la zona seis fue atacado uno de ellos y por otro lado otro gremio los recolectores de basura una vez más pues son el blanco perfecto de las extorsiones. Ya nuestro equipo se encuentra investigando. La periodista Magalí Alvarado se encuentra haciendo las investigaciones respectivas para darnos a conocer lo sucedido. Magalí muy buenos días nos enlazamos contigo. Adelante con la información. Buen día compañeros y pueblos recolectores de basura siguen en la vista de los extorsionistas. Esta mañana se registra un ataque armado en la zona cinco capitalina en donde una persona resulta herida de un impacto de arma de fuego pero es Gerardo Martínez vocero de los bomberos municipales quien nos ampliará esta información. Buen día Gerardo. Muy buenos días pues queremos informarles que bomberos municipales acudimos a la veintidós calle y treinta avenida de la zona cinco donde se registra un ataque armado que deja como resultado una persona con heridas de proyectil de arma de fuego en una de las extremidades inferiores. Este hombre fue trasladado hacia el hospital general San Juan de Dios e indicó llamarse Luis Fernando Chapetón Gutiérrez de dieciocho años de edad. Según dio a conocer este este joven pues se fue atacado por personas desconocidas al negarse a recibir un teléfono. Cabe mencionar que este pues se encontraba ya trabajando como recolector de basura. Muchísimas gracias Gerardo. Pues compañeros como ustedes lo pudieron escuchar una persona resulta herida y ya fue trasladada al hospital San Juan de Dios para que sea examinada por los médicos de turno. Hasta el momento está la información que nosotros le podemos trasladar. Yo regreso con ustedes al estudio principal. Gracias Magali por los detalles. Esta era la información por parte de los bomberos municipales quienes pues se encargaron de atender esta emergencia en la chácara zona cinco en donde recolector de basura es atacado a balazos. Esta víctima pues queda gravemente herida. Aquí tenemos más información que se está generando precisamente una vez más un recolector de basura atacado un ataque directo atacado a disparos cuando él iniciaba sus labores esta mañana desde muy temprano empezaba sus labores la recolección de basura en el área de la zona cinco cuando de repente motosicarios le atacan directamente a este joven que se dedica a recolectar basura. Aquí tenemos ya las imágenes del momento justo cuando es trasladado al hospital más cercano. Así que esta persona está gravemente herida en el hospital. De hecho es en el hospital San Juan de Dios quien esta persona es trasladada pero vamos a continuar con más detalles porque todo esto se presume a que de igual manera sea por el denominado cobro de la extorsión tanto como lo que sucedió en zona seis como esto que sucedió en zona cinco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!